A diferencia de otros lugares del estado, en Tochimilco particularmente, un municipio cercano al volcán Popocatépetl, tiene características propias para conmemorar a los fieles difuntos, pues las ofrendas aún conservan la antigua forma artesanal al revestir la estructura exclusivamente con papel picado, papel de colores y cartoncillo, distinta a la tradicional hecha con tela, la cual se coloca en el vecino municipio de Huaquechula. Las ofrendas se colocaron desde el pasado 28 de octubre dedicadas a quienes murieron atropellados. El día 29 para aquellos que murieron violentamente, mientras que el pasado 30 fueron dedicadas a las personas que murieron ahogados. Ayer 31 de octubre para los niños y finalmente hoy, primero y 2 de noviembre para todos los muertos. El día de los fieles difuntos, es decir, mañana 2 de noviembre, día en el que se celebra la máxima festividad de los muertos en México y particularmente en Tochimilco, la tradición es llevar flores a las tumbas, pero mediante todo un rito que comienza desde la madrugada. Los familiares acuden al cementerio, está ubicado en el barrio del Señor del Calvario, el cual funciona desde el año 1939, en donde una vez más construyen pequeños altares, colocan veladoras y realizan oraciones sobre las lápidas de sus familiares. Estos pequeños altares tienen gran significado ya que con ellos se cree que se ayuda a los muertos a llevar un buen camino durante la muerte. El cementerio se cubre de flor de cempasúchil y terciopelo rojo, acompañadas de flores blancas. Para este año, las autoridades estiman que el cementerio se ha visitado por más de 5.000 personas y la lista de ofrendas nuevas y un croquis de los domicilios en donde tradicionalmente construyen ofrendas monumentales, lo podrá encontrar en el Palacio Municipal o en la biblioteca. Esto para quienes tengan la oportunidad de visitar este municipio, bueno, pues ya saben a dónde acudir. Para Puntual, desde Atlixco, Germán Corzo.